Hola, hola, pues ahí saludos para todos y muchas bendiciones. Por aquí estamos dos familias, José, José y José. José es un hombre también. Y el niño, Adriano. Y aquí tenemos, pues, bueno que se presenten ellas. Pues y darle la bienvenida a cada uno de ustedes que ya están ahí viendo este video, pues, esperando ahí que no se lo pierdan desde el principio. Hasta el final, también ahí que dejen su like, su comentario. Pues decirles que estamos con la familia de José. ¿Me acuerdo? Aquí estamos para compartir un rato con ellos. Pues y también conocer un poco más de ellos. Y también para que ustedes puedan conocer un poco más de la familia de ellos. Sí, hola, pues, aquí estamos nuevamente. Y pues, como les dijo Diana por primera vez. Nos conocían. Ajá, exacto. Nos conocimos, pues, porque yo ahí en verdad no la conocía en persona. Y pues, hemos estado conviviendo un rato con ellos, con los muchachos. Y pues, la verdad, pues, para empezar, tocan súper bien. Pues, dan hasta ganas de bailar, les voy a decir, porque tocan unas cumbias. Y porque no dijo que hubiera pasado. Hola. Sí, pues, la verdad, pues, les damos las gracias porque nos han recibido de una manera muy especial. Y pues, la verdad, son una bonita familia todas las personas que conviven aquí con ellos. Y pues, aquí está Andy. Chao. Bueno, pues, ahí también, este, muchas gracias ahí a todos los que están viendo el video ahorita. Y pues, muchísimas gracias aquí a Diana. Pues, ahí por, este, nos han permitido venir hasta acá. Y pues, también a José, que ahí está en el grupo FL. Sí, por ahí estamos. Ajá, entonces, este, muchísimas gracias por habernos recibido de una manera muy especial. Pues, pues, estábamos ahí cruzando palabras de que al ratito nos juntábamos, que íbamos a venir aquí donde llegue y todo eso. Entonces, y hasta que se nos dio, ¿verdad? Se dio el momento. Se dio el momento. Y pues, ya, pues, empezamos un momento bien bonito. Y pues, nos vinimos todos aquí, este, reunidos en familia también. Pues, ahí tenemos también en YouTube un canal que se llama Andy y José. Ahí lo pueden buscar. Pues, también, le estamos echando un poquito allá la música también. Y pues, ahí, familiarmente, a veces, canta Andy, Marlio, a veces yo, los tres, así también. Y pues, ahí, también, este, creo que el caso más específico por el niño. Sí. Tenemos ahí un poquito más los niños, bueno. La verdad de las cosas, fíjate, YouTube recomienda los videos. Yo los venía viendo, a él los conocía más, a él no los conocía. Sí. Pero, este, me recomendó el video ese, un día mostraron al bebé. Sí, hace poco. Ajá, entonces, si se fijan ahí en la comunidad de Diana de la Sena, yo lo compartí. Y, porque la verdad, o sea, no sé, me gustó las palabras que ustedes como padres dijeron, ella más que todo. Porque uno tiene amor para los hijos, pero las madres, creo que uno tiene 99, ellas tienen, se pasan del 100, las mamás. Este, y dijo una palabra muy bonita que dijo, que lo aman, y es un regalo de Dios para ustedes. Y la verdad, creo que, yo me pongo a analizar que, que si Dios lo puso en el camino de ustedes, no es porque vea la capacidad que tienen ustedes como padres, y cariñosos que son con el niño. Pero, la verdad, no desconozco el nombre de lo que él está pasando, ¿sabe? ¿Cómo se llama? La, 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 la. La, 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 la. La, 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 la. su garganta sobre todo, porque se puede llegar a afectar en comer, en hablar, pues más que todo en eso, ¿verdad? La hidrocefalia le afecta en el sentido de que por su cabecita, pues, él pierde mucho su movimiento, digamos, ¿verdad? Entonces, él lo moviliza. Ajá, entonces, pues, él antes lloraba, él antes jugaba, y pues ahora él nos empezó a convulsionar, y de la convulsión, él nos quedó ya, o sea, como un poco privado, pudiéramos decir, porque él no juega, él no llora, desde que empezó con todo eso, nosotros no le volvimos a escuchar un llanto. O sea, me refiero a que, a que uno, o sea, en mi caso, yo, ¿a cuánto no anhelara volverle a oír un llanto a él? Porque, pues, cuando él llora, pues, yo, yo pudiera en su llorar, cuando los niños lloran, pues, uno puede distinguir, ¿te duele llorar porque querés? Porque tienes hambre, ajá, porque tienes hambre, entonces, yo a él, nosotros le damos su medicina, porque, no sé, porque nosotros le vemos a veces su actitud, que él no está bien. Ajá, como los, como le digo, como discernen los síntomas. Ajá, entonces, en su, en su, no sé, no sé cómo hacemos, le voy a decir. Pero el cariño de usted. Entendemos, entendemos, aunque él no, no tenga su movimiento, pero, pues, yo, o sea, yo le entiendo todo. Cuando él no está bien, que él se queja, él hace, no sé, qué sé yo, pues, yo sé que él no está bien y, pues, no sé, veamos qué le hacemos. Pero, dice que, este, yo, como le digo, repetí varias veces ese video, porque, no sé, me conmovió, pero no fue tanto lo que conmovió, lo que ustedes transmitieron cuando hicieron ese video. Transmitieron una felicidad, una seguridad, y, es que es por el, el mismo detalle que nos están diciendo, o sea, porque hay bastantes personas, lo que dijo usted ahí, de que, pues, como, estamos como elegidos para, para ser padres de sus niños, porque, bastantes personas nos han, nos han, como, infundido todo eso, de decirnos eso. Entonces, y, también uno, pues, como papá, o sea, nunca, o sea, como sea, un hijo, o sea, morenito, chiquito, grande, como sea, uno sea, pero mira bonito, y, lo quiere demasiado, y, así, en el caso de él, pues, igual nosotros lo queremos, pero, igual, también, como está Andy, o sea, el mismo, es el mismo. Incluso, lo que, incluso, el cuidado, es, quizá, más con él, porque es más especial, entonces, es que hay que cuidarlo más, güey. Y, o sea, yo pregunto, no, para, no, en crítico, sino que, porque, este, lo hago porque hay muchos amigos que, también, quisieran hacer la pregunta, y, lo hacen después, en el comentario, que él, así, nació. Él, así, nació, desde que nació, pues, la verdad, nosotros, nosotros, nos dimos cuenta, les voy a contar, así, breve, nosotros, nosotros, íbamos, emocionados, por saber, qué iba a hacer, cuando, nosotros, llegamos, supuestamente, yo, a hacerme la ultra, para saber, qué iba a ser, si iba a ser niña, iba a ser varón, aunque, nosotros, nunca. Y, lo dejamos hasta última hora, porque, queríamos, era una sorpresa, porque, queríamos, era una sorpresa, que, tenía, como, siete meses, creo yo, de, que fue la ultra, porque, queríamos, haber, estar, así, para, no era sorpresa, pero, con mayor sorpresa, para ver, así. Sí, la verdad, nunca, nunca, hemos tenido una, preferencia, entre, que va a ser niña, va a ser varón, o sea, él, lo que, Dios, nos quiera dejar, ajá, entonces, íbamos, así, contentos, a ver, qué, qué, qué iba a ser, cuando, yo, dentro, recibo, la noticia, que, mi niño, traía, una enfermedad, que se llamaba, hidrocefalia, pues, me hice la ultra, y todo, y, pasó, todo eso, pues, era, increíble, no sé, qué, yo, le dije a él, porque, él, me está esperando, fueron, no, 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 creíamos eso, fuimos, en el mismo instante, fuimos donde, otra doctora, que me hiciera otra ultra, y, pues, nos dijo lo mismo, solo que, el doctor anterior, nos dijo, como, un poco, así, de un solo, recibimos, recibí de un solo, ese golpe, entonces, la otra doctora, me lo dijo, más, más calmadamente, si, solo, nos dijo, que nos tranquilizáramos, y, que nos iba a dar, una noticia, pues, ya, cuando nos dijo esto, nosotros, ya, ya, sabíamos, que era lo mismo, pues, desde entonces, nosotros, empezamos, así, le voy a decir, ya, con, con eso, de que, pues, ya, no estábamos, tranquilos, pues, porque, uno, siempre, desea a un niño alentado, y, empezamos a pedirle, adiós, bastante, y, cuando, decían, de que fuera al hospital, yo, lo que menos quería, les voy a decir, era, que mi niño, me lo sacaran, antes, o, que me dijeran, mire, por, por, que su niño, viene así, vos, tienes que, entonces, yo, dije, no, yo, no voy a cargar, con ese pecado, yo, no voy a cargar, con esa culpa, si, Dios, me lo va a regalar, pues, así, sea, y, pues, yo, lo voy a, a tener, sea, como, sea, la verdad, creo, que arriesgó, un poco, mi vida, pues, porque, él, puede contar, como, iba, yo, que, dice, que iba, hasta un poco morada, pues, porque yo, él, la, la, lo que tenía, él, no traía, como, eh, como empujarse, les voy a decir, sí, tenía suficiente fuerza, ajá, porque, como, eh, si ustedes le ven sus piecitos, él no puede mover, no trae sus movimientos, no es como un niño alentado, entonces, pues, algo, creo, arriesgando la vida, pero, gracias a Dios, aquí estamos, aquí, a él, y eso es lo que nos hace, más que todo, feliz. Por eso, muchas veces, comparan el amor de madre, con el amor de Dios, que, que las madres están dispuestas a dar la vida por un hijo, y, este, yo le preguntaba eso, porque, Diana tiene una hermana, que ella nació normal, solo que a los, no sé, como, a la edad de tres o dos años, le arrancó la convulsión, y ella quedó, como, creo que entiende más Andy, que este asistido que ella, muchas cosas, eh, nació normal, pero, ya viéndolo, como había cuenta, pero, por eso hice la pregunta, no me estoy haciendo, no puedo criticar, porque, igual, nosotros, pues, cuando nos dimos cuenta que Diana estaba embarazada, que ni íbamos a eso, porque íbamos a otra, por otra cosa, y nos dimos la noticia, que ella estaba ahí, pero, desde ese momento, créanme, uno empieza a decir a Dios que, que, ojalá tener un niño, pues, calentadito, pero, como padres, siento yo que tenemos que estar dispuestos a lo que Dios nos quiera dar, y, a nosotros, lo como yo bastante, y le digo allí, a los amigos suscriptores, que apoyen a esta familia, este, tanto como él se suscribía, como ver las noticias, y, escuché que, ella dijo, que no muchos lo sacan, porque hay gente que es bien turbia, que comenta mal, pero, es bien, como les digo, incomprendible, ilógico, que la misma gente, que ahorita le está diciendo, Dios te bendiga, mañana le está dando, en la nuca, a uno, pero se respeta la decisión, pero, en este caso, siento yo, de que, apoyamos a esta familia, los amigos que ven en el canal de Diana, para que crezcan, también, y, nosotros, pues, iban, les digo, los naciones, y, cuando él cumplió años, su pequeño cumpleaños, nosotros le queríamos llevar un pastelito, pero, resulta que, en estos días, los visitó un amigo, que ustedes vieron los videos, creo, entonces, coincidía, algo así, y, nosotros ya estábamos preparándonos, como fue, pero, si queríamos ir a la calle de ustedes, si lo reciben, ¿verdad?, sería un placer, y, queremos ir a, a visitarlos, pues, porque, la verdad, es un caso muy admirable, y que, los videos que están ahí, que los ayuden a publicarlos en las redes sociales, para que, para que sea muy viral, y, también, pues, si hay alguien de buen corazón, quiero decir, pongo mis granitos de arena, porque, creo que, compran tratamientos. ¿Por qué? Sí, porque, por lo menos, vamos, bueno, hoy, de hecho, casi no estamos viviendo demasiado sencillo, una vez por el mes, dos veces al mes, hace, acertador. No hay tratamientos que los vienes a tener, por vida, no hay que respetar. Si, no hay que respetar. Hay que estar en, en un, en un, hay que hacer todo el día. Terapia, ¿qué vas antes? Terapia en, Santa Ana, de ahí, todos los demás tratamientos los tienen en el truco, y de ahí, terapia, muchas cosas, pues, la verdad. ¿Para qué les vamos a mentir? A veces le hemos perdido la cita, no porque nosotros no lo queramos llevar, sino porque no ha habido y entonces nosotros no podemos hacer nada, la verdad, aunque nos relaja, pero a veces hemos tenido la oportunidad y pues gracias a Dios Si alguno ahí pues quiere unirse pues ya saben que nosotros pues media vez la llanta de atrás y a la de adelante de la moto, ahí vamos si alguno quiere colaborar pues puede ser a través de la una persona, nosotros a la que vamos y decirles que si en adelante nunca se más ingresen un canal y no conmigo, es muy bonito Si, allá hablándole en donde empezamos así, porque yo empecé haciendo el canal así hace poco este canal Andy y José así empezando para como distraer un poco así por la música, así yo a veces me distrae después empecé a Andy Andy no ¿Está tocando? Ajá, y empecé así y luego le dije a Andy así, me distrae y me distrae y luego a la madre me costó un poco más por el tiempo, porque ella cuida más el niño, o sea, lo que estamos hablando que ella pasa muy tiempo pero al final yo para eso lo voy a ayudar, lo voy a distraer de la rutina eso, de eso y un riquito grabamos y trae música entonces empezamos así y gracias a Dios también la gente y Camilito está chiquito pero ahí nos está siguiendo Nos apoyan, gracias a Dios pues ahí les invitamos a los que van a ver el video porque que revisen de uno a uno los videos y para que nos ayuden ahí si no se han suscrito solo ve los videos pues se pueden suscribir para seguirlos apoyando también compartan los videos con cualquiera que ustedes conozcan para que pues sea más grande la familia de ellos y pues como dijo José si ustedes quieren apoyarlos como no obviamente pues lo puede hacer pues Dios lo va a seguir bendiciendo mucho ¿Cuál de los tres le iba a preguntar cuando dijo José? ¿O uno o dos? ¿Cuál de los tres le iba a preguntar? ¿Cuál de los tres le iba a preguntar? ¿Cuál de los tres le iba a preguntar? La verdad es un niño muy precioso es un niño muy precioso muy bonito muy bonito es una ternura y me imagino yo el amor que hay en ese corazoncito es un... ahora sí como dijo Tío Chamba es un pan de Dios sí pues la verdad nosotros lo vemos bonito que es bonito no a nosotros la verdad bueno yo o sea le miro todo lo que tiene pero la verdad pues uno de mamá quiere a sus hijos tal como son sí pues este es como un caso especial a padres especiales como lo son ustedes ya lucharon pues por Andy ya está grandecito y creo que igual tienen las fuerzas que Dios les da para luchar por ¿Cómo se llama? por Adrián Adrián tiene un nombre bien bonito bien bonito Adrián y... sigamos adelante siempre nosotros pues vamos a estar apoyándolos en darle publicidad a su canal que también crezca y como dijo José que... sirve para una distracción también pues... la gente lo ve y comenta como dijo ella uno no lo hace por... está... pidiendo sino que... lo hace porque... para que vean que... transmitir aquella paz de amor como hogar que son ustedes porque tiene un hogar muy bonito y... en el hogar siempre cuesta porque no le dejan un cacerolazo a ella no me recuerdo como me pegó muy duro jajaja 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 amigos que... que si quieren ir a apoyar al canal de... de Andy... de Andy... Andy y José pues... por ahí está el muchachón canta también... solo que es bien callado igual que la mamá no... yo lo veo que así es... no... es que como está chiquito en otro lugar uno... cuesta ambientarse así de que puede ir a apoyarlos y... y... seguir viendo pues esa trayectoria es un consejo que sí le doy a... es que si... que si pudiera involucrar más los videos como... como familia... para... porque a la gente le gusta ver... creo que... la gente que comenta aquí lo que... jajaja eso es lo que le gusta... porque... mucha gente ve bonito cuando usted se sienta en familia comer en la mesa... porque muchas veces uno está viendo el tele por allá... el otro por allá... el otro por allá... y yo siento que una parte de que la familia se empiece a desintegrar... viene de allí... porque muchas veces no convivimos... o sea... usted se puede sentar con ellas a tomarse una Coca-Cola juntos... platican... ya están los cuatro reunidos... ya están uniendo el lazo de familia y... y amor... eso... creo yo que es muy importante... bendiciones para cada uno de los que los vean... y ánimo y éxito siempre... sí... muchas gracias... entonces... también muchísimas gracias por habernos recibido muy bien... espero que no sea ni la primera ni la última... no... cuando gusten venir... muchas gracias... a bailar... a bailar... ¿sí baila? no... no muchas gracias... ah va... pero sí... eh... es un bien si... da ganas... porque Diana es callada... pero en el baile lo expresa... ah bueno... así que... bendiciones para... bendiciones para todos... para todos...